La varicela es una infección vírica que solo se pasa una vez en la vida. La reinfección sería el herpes zóster y esta varicela en la embarazada puede darnos problemas importantes. Sobre todo y únicamente más que sobre todo en los cuatro primeros meses y los 30 últimos días del embarazo.